Lo de hoy, lo de hoy no tiene ni nombre, ni apellido, ni DNI, ni madre que lo parió porque a día de hoy no es que dude que vaya a acabar los 5 Ironmans sino la duda es ya si voy a acabar el de hoy porque no había hecho una natación pero sobre todo una bici tan dura en mi puta vida en mi puta vida el día ya ha empezado torcido porque ayer por la noche después de acabar muy tarde y tener el tiempo justo para cenar unos macarrones, beber un poco de agua dijimos nos vamos a beber la botella de vino más cara que encontremos pues agua del grifo entonces después de eso tocó poner crema recuperadora a saco para enfriar como pudiéramos estirar en la misma meta y poner, tuvimos la suerte que en el hotel había piscina primero piernas en la piscina congelada y luego en la bañera pues muy 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 caliente y después de esto básicamente a intentar dormir y descansar un poquito para hoy como ya era de madrugada nos quedamos sobados y esta mañana ya hemos empezado a las 9 a darle un poco más tarde o quizá un poco más tarde y el agua tenía unas corrientes que flipas entonces cuando la corriente iba a favor muy bien pero cuando iba a encontrar un desastre y no compensaba una cosa con la otra y salido del agua flipa el primer puerto como subía que hemos estado 10 kilómetros de subir, subir, subir y ahí lo que ha pasado es que me he cruzado, me he cruzado, ya me he puesto serio no les he dirigido la palabra a Borja Mersello Day y iba tan cruzado, no por capricho eh, sino porque he visto lo que se me venía encima porque en el perfil eso estaba marcado como el puerto pequeño he visto que los isquios que ya habían sufrido mucho en la Titan se empezaban a estirar y a estirar en lugar de cargarse a estirar y que la cosa iba a ser muy 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 dura ¿y qué ha pasado? pues que Valentí el rebelde no rebelde contra el equipo de Gordon y contra la gente que me asistía sino rebelde contra la que me venía encima se ha callado, se ha metido para adentro me ha puesto mirada fija hacia el objetivo y me he tirado los primeros 40 kilómetros es decir, más de dos horas escalando como podía sin beber y sin comer nada y sin hablar con la asistencia como pensando que si no hacía nada avanzaría kilómetros más rápido la verdad es que ha sido día de fantasmas, de demonios y ha sido el puto día 2 como el puto día 2 del Ultraman de Gales donde nos perdimos como el puto día 2 del Ultraman de Hawái donde me caí tres veces donde, perdón, donde pinché tres veces donde me caí donde rompí el freno y donde me perdí donde llegué con los pies podridos como el puto día 2 de Costa Rica donde estaba tan escarmentado que la etapa se me hizo larga, 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 larga y como el puto día 2 de la Madrid-Lisboa donde cuando llevábamos 40 horas es decir, todo el primer día y 16 horas del día 2 pues me caí y tuvieron que venir a rescatarme y la carrera se fue a la mierda entonces yo creo que llevar esto en la cabeza me ha podido y llevar pues dos mil y pico kilómetros que hemos hecho de desnivel como en el Ironman de Lanzarote me ha podido a las piernas la verdad es que en la pierna derecha me he destrozado el gemelo en la pierna izquierda el isquio así que sin decir nada y sin hablar he ido tirando, tirando, tirando hasta que de repente incluso me ha venido a ver un amigo de Borja, de Merced porque está montando un tremón y ya me sabe mal chaval pero no te he dicho ni hola porque tenía demasiado trabajo en ir pa' mi me han dicho que me pusiera los auriculares porque así si en algún momento nos perdíamos me llamarían escucharía la llamada y les podría contestar no tenía fuerza ni pa' poner música y ha ido tirando, tirando, tirando y desesperándome hasta que de repente nos hemos plantado en el kilómetro 130 y ahí se han acabado las cuestas el segundo puerto era para llorar y ahí me ha venido un chaval del club triatlón atlético y nos hemos echado unas risas por primera vez en el día he ido comiendo he ido bebiendo pero he ido viendo que iba muy 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 justo de fuerza al llegarme tumbado no sabía ya creo ni cómo me llamaba me parece que tenía fiebre pero bueno nada al estar ahí un poco tumbado y comer además hemos aprovechado que como en el sitio donde estábamos no podíamos quedarnos a correr ahí porque cuando se hiciera de noche hostia y no había ni arcenes ni nada así que hemos cogido el coche nos hemos venido para Vera y ahora la maratón la estoy haciendo aquí nada llevo 15 kilómetros aguantando el ritmillo a 5.30 5.40 y lo único bueno es que parece que lo que estaba castigando del isquio al correr en lugar de hacerse más maltrecho pues la estoy recuperando así que es lo único que me queda de esperanza pensar que lo que voy a hacer ahora en lugar de jodérseme más se va a ir haciendo de noche y va a ir mejorando si hoy acabo quedan 3 días donde la bici tiene un desnivel mucho menor y si luego hay la suerte que el cuerpo aguanta bien las maratones se podrá y si no nos habremos quedado a medias eso sí muy dignamente por ahí al fondo tengo al gay mi tal como son las 9 de la noche y aún no he llegado ni a la media maratón y esto la cosa está jodida ahí va para largo os dejamos el vídeo ya si queréis saber cómo evoluciona la cosa twitter.com barra gordonsin facebook.com barra gordonsin e instagram.com barra gordonsin que ahí tendremos a Odey hijo puta va sobrado tío a Odey a Merced y a Borja actualizando así que aquí sigo y vamos informando